Actividad total. Muchas veces nos desconectamos del mundo real. Inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero. Pero rápidamente reaccionamos. Eso no pasa con Juan Carlos Vitelli. Él se quedó en su mundo, donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo. ¡Ja! De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser. Son gente con mucha paciencia. Él pregunta y a la vez se responde. Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo. A fin de cuentas, siempre nos alegra. Mientras nosotros sí hacemos algo productivo. Hot 106 presenta Costel de Fuego Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo Costel de Fuego Con Juan Carlos Viteri Confirme para confirmar Empezamos Una sonrisa, una palmada No me olvido de tus palabras Quédate tranquilo, papá Y yo te lo digo, no puede fallar Es así o es azar Te lo digo y te lo firmo Y además te lo confirmo La que tiro es la que va a mostrarle a esa ficha que seguro ganas Y cuando te gustan a la estrella Te enamoras Son su genio de la invención Un maestro de la ilusión Verde humo, verde humo Un charlatando boliduro Vende humo, verde humo Son su genio de la invención Verde humo, verde humo Un charlatando boliduro Te lo juro Es verdad Nah, mentira Si te lo cuento No me voy a hacer Bah, me estás jodiendo Punta ¿Y ahora qué me vas a contar? Si cuando hablas Siempre algo quieres ganar Si me contaste mil historias Ya no te creo ni una más Era puro cuento Era un invento Una fantasía Era todo un beso Un traje Un fabulador De los más grandes cuentos Fuiste el creador Y cuando te gustan a la estrella Te enamoras Son su genio de la invención Un maestro de la ilusión Verde humo, verde humo Señoras, señores, amigos, amigas Buenos días ¿Cómo les va? Bienvenidos, queridos amigos A este día jueves Modo selección ecuatoriana de fútbol Hoy juega mi selección Mañana juega mi país Claro, así vendría a ser Hoy juega mi selección O sea, hoy juega Argentina Mañana juega Ecuador Así más o menos resultaría ser Pero estamos, por lo menos hoy, hoy gana, hoy gana Brasil Digo, hoy gana Argentina Mañana empata Ecuador Corre Cuéctor Ya, este, y otra cosa Y otra cosa Oirán, oirán Desde ahora Arranca Se abre los pronósticos deportivos Hasta las tres de la tarde Pueden mandar sus Capturas a los que vayan a escribir Capturas O sea, no, 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 no me pongan acá en el Por mensaje de texto de WhatsApp No Fotos para tener constancia Porque va a haber buenos premios el día miércoles Buenos premios va a haber el día miércoles Para quienes acierten Cien dólares en consumo en el Friday Ochenta en el Capi Cangrejo Y sesenta en el Tacan Roll Quien haga más puntos Obviamente se va a llevar el primero, segundo, tercer puesto Respectivamente Ok Venga, ser combinadas Cinco puntos a quienes acierten Con el marcador En cualquiera de los partidos De hoy, de mañana y del martes Y tres puntos A quien acierte el marcador Con el gana, empata o pierde Ok, clarito está Clarito Que queden constan Gracias a Vitebet La casa de pronósticos deportivos Claro, aquí, aquí Solo yo nomás doy premios Solo yo nomás doy premios ya gratis A ver, por ejemplo, a ver Nombre, este, Juan Carlos Si Fantasi, dice Bolivia uno Venezuela cero, Argentina tres Por ejemplo, aquí, aquí, este, Juan Carlos Todo se va por cinco puntos Todo se va por cinco puntos Porque me ha puesto todos los Todos los partidos con marcador Es decir, Argentina tres Chile uno Uruguay dos Paraguay cero Brasil uno Ecuador uno Perú cero Colombia dos Colombia dos Posiblemente Puedes ahí haber puesto Por ejemplo Venezuela Uruguay Gana Uruguay Sin marcador Pero ya está Ya está ya Bueno, ahí está Y el primer El primer El primero No me vendrán a decir que les repita Porque es medio largo Ah Bueno Así que Eso Bueno, ya tenemos otro Que nos manda a ver Por ejemplo, aquí Ricardo Anda a tu teléfono Ricardo Ricardo tu apellido Por favor Nombre, apellido y teléfono No Ricardo dice En este por ejemplo Aquí jugó La fácil jugó Bolivia uno Venezuela dos Argentina dos Chile cero Uruguay Dos Paraguay cero Brasil Ecuador Dice Gana Brasil Brasil Sin marcador Gana Brasil Perú Colombia Gana Colombia No pone marcador Ahí se va Si gana Tres puntos Se acierta Las combinadas Pon marcador O gana Pate en pierde Cualquiera de los partidos Lo cierto Como quieras Tú jugar No hay ningún problema Así que Ya Listos Hoy Hasta las tres de la tarde Pueden enviar Sus Captures Escritos Qué buen Bien Así Así me gusta Bien Juan Carlos Está bien Así vivo Vivo Hoy hasta las tres de la tarde Porque a las tres ya empieza Las eliminatorias Pasadas las tres ya se elimina todo Entonces Cien dólares en el Fridays Para el primer puesto Quien haga más puntos El segundo Para el segundo De una orden de José Capitán Cangrejo De ochenta dólares Y para el tercer puesto Una orden del TACAN ROLL Que hay de sesenta Dolarines Señoras y señores Amigos Amigas Buenos días Bienvenidos A este espacio Que nos vamos hasta las doce En punto del mediodía Gracias La casa de pronósticos Deportivos Que no te engaña Que no te mete la mano Más o menos Bueno Hoy Hoy qué No Hoy día vamos 099 29 83 253 099 23 Ya se saben de memoria El teléfono 099 29 83 253 Vamos Argentina Versus Argentina Versus Chile Chile ¿Qué es mejor? ¿La empanada argentina O la empanada chilena? Ahí está ¿Qué es? Y mañana vamos Brasil Ecuador Claro Brasil Ecuador Vamos El versus Hoy versus Argentina Chile ¿Qué será? Argentina Chile Vamos Dice Hola Yo te lo digo No puede pasar Ya Listo Vamos Déjame buscarte Espera un ratito Ya Ya Espera un ratito Vea por Dios Espera un ratito Que desesperados Que están Dios mío Ya 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 Vamos Hoy Entonces dale Chile Chile Y ayer hicimos esto En la otra Pero Largo le ganó a Argentina Largo Es que no conozco a ninguna chilena Cecilia Boloco Oh ¿Quién? ¿Quién será? Audios 0992983253 Audios Hágale Te vas a pensar que me estoy inventando Así como el Arruina Radios No Así no vale Paulina Valdivieso Tienes que anotar una servicetita Y me mandas la foto De los partidos de hoy Mañana Y el martes Así que mi querida Pauli Valdivieso Dice Argentina 2 Chile 1 Brasil 3 Ecuador 1 Puedes hacer Quien gana Quien pierde También puedes poner Bolivia Pierde O Venezuela Gana Sin marcador Ahí estás jugando por 5 puntos Todos estos partidos Listo Día miércoles sorteo Partidos de hoy De mañana Y del próximo Día martes Las La doble fecha Ok Listo A ver Perón 3 Y Nachet 1 No se te oye nada Ñaño Levanta un poquito más la voz Si no un enemigo Al cual doblegar Si no se le oye nada Habla como hombre A ver Buenos días Saludos desde Tumbaco Hola Para el versus Podría ser Bueno aunque ya falleció Felipe Camiroaga Versus Marcelo Tinelli Oye ya falleció En serio Ya fallecería Caramba No esa no me la sabía de Felipe En serio Buen animador Buen animador Buen animador Para que también Caramba fallecido No sabía Buen animador El estuvo mucho tiempo Conduciendo Viña del mar Claro Caramba Que noticia Buenos días Ahí está Saludos desde Tumbaco Para el versus Podría ser Bueno aunque ya falleció Felipe Camiroaga Caramba Felipe Camiroaga Marcelo Tinelli Largo Tinelli Largo Claro Largo Largo El Cabeza rosada Largo Claro Si o no A ver Buenos días Es que no hay mucho chileno tampoco conocido No ve Ah Si o no No hay mucho chileno Que Que sea conocido No hay mucho No hay mucho Para que Para que les va a decir Si 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 no No hay mucho Ah Este Don Francisco Versus Tinelli Caramba Don Francisco Ay si largo Don Francisco Ah Si o no Ya está cuchito Ya está cucho El Don Francisco Una vez de mi Programa de televisión Ya está cucho Don Francisco Don Francisco Don Francisco ¿Cómo era la frase de Don Francisco? A los leones Buen programa era Buen programa era Sábado gigante Claro con Don Francisco Bien Bien A ver Caramba Felipe 2 de septiembre De 2011 El accidente aéreo Ah Ah claro Cierto Cierto Es verdad Que pena Bueno Bueno era Felipe Hacía un programa de televisión En Tele 13 O en el canal 13 De Chile En las mañanas Me gustaba Me gustaba ver de vez en cuando Buen programa Buen programa tenía Claro Cuántos partidos Mismo hay que poner En el resultado Pero no se ponga brava Paulina Los resultados De esta fecha De mañana Y del próximo día Martes Son las dos eliminatorias O sea Las dos fechas Primera fecha Hoy y mañana Y el próximo día Martes Juegan todas las elecciones Hoy hay dos partidos Mañana hay tres partidos Y el próximo día Martes Hay cinco partidos ¿Cómo puedes jugar? No simplemente Poniendo Bolivia Uno Venezuela Dos Sino Bolivia Gana Y nada más Sin importar El resultado Si aciertas Tienes tres puntos Y si es que Pones Con Este Con marcador Obviamente Obviamente Vas a Si aciertas Con marcador Tienes cinco puntos Y todo eso Se acumula Vamos sumando Si es que va Si es que Estás acertada En el marcador ¿Ok? Facilito Gracias a VTV Señoras y señores Hoy Argentina Chile ¿En dónde? En el Fridays Key Centro Shopping Paseo San Francisco Y San Luis Shopping Hoy vamos a estar ahí Porque juega mi selección Mañana juega mi país Claro Hoy día Vamos a estar en el Fridays Compartiendo con todos los amigos Hoy se viene partidito de fútbol Las eliminatorias las vas a vivir en el Fridays Key Centro Shopping Paseo San Francisco Y San Lucho Shopping Muy pronto Ciudad de Guayaquil Se viene el Fridays En Guayaquil Que barbaridad Espectacular Espectacular Gracias a Fridays Hoy y mañana Mañana va a haber premios Camisetas Balones Este Bulldogs Entradas Todo va a haber Mañana premios Y aparte Mañana hay banda en vivo Mañana hay banda en vivo No Hay o no hay banda en vivo No ha de haber Porque es el fútbol Ocho de la noche Brasil Ecuador O solo que se adelante la banda de siete a ocho No sé Ya voy a averiguar Ya voy a averiguar Si me están escuchando Confirmen Mañana va a haber banda o no va a haber banda mañana Porque mañana hay fútbol De ocho a diez de la noche Brasil Ecuador Va a regalar balones Oficiales Camisetas Y cositas más Ya Así que pilas Mañana en el Fridays Del Quicentro Pero también ustedes pueden ir A la Paseo San Francisco Y San Lucho Shopping Ah San Luis Shopping Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A José el Capitán Cangrejo Porque la vida Hay que disfrutar Y de qué manera Rico Ah Espérate ¿Dónde está? Hay que disfrutar De buena manera Hoy día jueves En José Capitán Cangrejo Te ofrecen Conchas asadas al vino Gratinadas Ese espagueti de mariscos Que es para chuparse la concha Digo la almeja Porque hay almejas también Hay camaroncito No Delicioso Esa almeja Ven que le saco la almeja ¿Dónde? ¿Dónde? El Capitán Cangrejo La luz Jumbo allá La floresta Guaguitao Y San Rafael Se derritan sin razón Y el cáncer De la soledad De la soledad Gracias Takanrol La mejor comida mexicana República del Salvador Y Suecia Almagro y Wimper Porque lo armas Porque lo armas tú mismo Cuenta ahí Cuenta ahí A ver Cuenta ahí A ver Cuenta ahí A ver Viteri Muy buenos días ¿Qué fue? Vente mañana El Versus De pronto La Cecilia Boloco Es mi universo Pero después reportera Con la Susana Jiménez O la Marta Legrán Mir Mirta Legrán No es Marta No Mirta Legrán Ya tiene Noventa y pico De años Pero parece como De unos setenta Doña Mirta Legrán Claro Parece como De setenta Cuántas Todo el botox Creo que toda la cirugía Se ha acabado en Argentina La señora Mirta Legrán Claro Déjame ver Cuántos años tiene Mirta Legrán Vamos a ver Yo no les miento Claro Y Cecilia Boloco Ahí sería Cecilia Boloco Miss Universo La única Miss Universo De Chile Cecilia Boloco Que después se casó Con el expresidente De Argentina Este Y Cecilia Boloco ¿Cuántos años Tendrá Cecilia Boloco? Déjalo Ah Cecilia Boloco Un ratito Déjeme Déjeme enserciorarme Ah Un ratito No me presiones Ah Porque todo Hago yo aquí Cecilia Boloco ¿Cuántos años Tiene Cecilia Boloco? Tiene 59 años Regia todavía La Cecilia Boloco Claro Regia todavía Cecilia Boloco La última vez Que le vi a la Cecilia Boloco Fue en el capítulo De Betty la Fea Ahí le vi a la Cecilia Boloco O sea en el 99 O sea en el 99 Ahí le vi a la Cecilia Boloco Guapa todavía ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo está ahorita? Tiene Claro Carlos Saúl Menem se casó Claro Susana Jiménez Susana Jiménez Susana Jiménez Tiene 80 años Tiene Susana Jiménez Wow 80 años 80 años Susana Jiménez No 80 años Ve Hola Susana Te estamos llamando A ver Doña Mirta Legrán Claro Adivina Oye Atención La señora Mirta Legrán Impresionante Tiene 97 vueltas 97 años Tiene Mirta Legrán Parece de unos 75 veces Impresionante Que a veces Ah Que barbaridad Bien está Vamos a ver Este No sé por qué Que me aparece aquí Bueno Juan dice 24 años Tiene el Tinelli Deja ver Cuántos años Tiene el Tinelli Tinelli Debe estar unos 70 y algo Ah Marcelo Tinelli Tiene Voy a salir 64 años Marcelo Tinelli A ver Manda marcador No Este Así no Tienes que mandar De los partidos De esta semana Y de la próxima De las dos Juntamente No Aquí Listo Siete de tres Siete de tres Te saluda Adrián Criollo Adrián Por favor Los partidos Del día martes También necesito Los partidos Del día martes A ver Tengo aprendido Venezuela dos Venezuela dos Gana No Ahí te hago válido Solo el marcador Entonces Corrige por favor Dice Puedes poner Sin marcador Y solamente que diga Gana O la G Como has puesto Al lado del dos Gana Venezuela Nomás Pero sin marcador Porque si Gana Gana Venezuela Uno a cero Ya no tiene cinco puntos Si no tuvieras Solo tres O es más No tuvieras nada ¿Me entiendes? Si van a poner Marcador No pongan Quien gana Quien empata Quien pierde Porque ya se Ya se sabe ¿No es cierto? Pero si es que No van a poner Marcador Solo pongan La letra G Al lado del país Que va a ganar O empatar ¿Listo? O Hay dos posibilidades Gana O empate O pierde Venezuela O cosas ¿Me entienden? Pero así no Revise por favor Así no A ver Miriam Hernández Y Tormenta Miriam Hernández Ahí si largo Miriam Hernández Miriam Fernández No mentira Miriam Hernández Huele a peligro Vamos a poner Huele a peligro Ya Dale Huele a peligro Versus Tormenta Bien A ver Vamos a apretar Meta Oye Hablando de esta música Si Ayer le eliminaron A mi Ricardo Arjona Ayer eliminaron A Ricardo Arjona Del Del Yo Me Llamo A esa Marisela Es que le voten Ya queda mi favorito Este Oye Chayán es igualito Ese man Del Chayán Es Idéntico Que barbaridad Es idéntico Chayán Del Yo Me Llamo Y Alejandro Fernández Que es Mi amigo Paul Carrera Así que estoy votando Todos los días Voto 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 Ah Por Alejandro Fernández Bien Está Chico De mi barrio De tormenta Que bestia En serio Ahí está Huele a peligro Puede adelantar Señora Miriam Fernández Ahí está Bien Vamos Adiós Chico De mi barrio Y bueno Vete Vamos Papá ¿Cómo es la letra De este ¿Cómo es? ¿Cómo empieza? Adiós Chico De mi barrio Alcierto Dale La tormenta Se avecina Adiós Chico De mi barrio Ciento Seis Revoluciones Claro A ver Este Diez Veintinueve A ver Otro Viteri Viteri Buenos días Soda Estéreo Versus Los prisioneros De Chile Saludos Vitetoy Ya puse Ya puse Los prisioneros Achazado Viteri ¿Cuántos Años Tiene Pablito Aymar? ¿Vas a ver? Investiga Google Abre Investiga Todo Quieren Darte Comiendo Abre Investiga ¿Cuántos Años Tiene Pues? ¿Qué me Preguntas A mí? Te voy A Te doy Las dos Chances No Estás Eliminado Si mandas Así Estás Eliminado ¿Qué tal? Muy buenos Días Américo De Chile Versus Amanda Miguel Américo Américo Si esto es A ver Américo 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 Este El artista Américo Vamos Ahí está La canción Que les encanta Ay ¿Qué vas? Ya cómo salen A bailar Agropecuaris Ah Del todo Mismos A ver Ya Este Amanda Miguel No pues con un hombre Tendría que ser Américo Américo Con ¿Con quién será Américo? No Amanda Miguel Ah Puede ser Ya tengo otra Américo ¿Con cuál otro Hombre Argentino De esta onda Puede ser? Ah A ver Mi pana A ver Dice Fecha 7 Bien Paul Torres Así Vivo Vivo Uruguay 2 Paraguay 0 Nuestro amor 3-0 Todo se va por los 5 puntos Todo va por el 5 puntos Aquí no pone nada Gana Pierde O empate Todo está con resultados Gracias Paul ¿Verdad? Hacemos Excelente programa Desde la ciudad de Ambato Porque Ambato También existe Qué barbaridad A ver Maggie Hola Juanca ¿Qué tal? A ver Puede ser Soledad Pastor Uri de Argentina Y Monlafer de Chile Este tiene que ser Hombre, hombre Mujer, mujer Y así viceversa Así como la misma Ah Este El hombre se complementa Con la mujer Y la mujer con el hombre Y el hombre con el hombre Y la mujer con la mujer Y así viceversa Gracias Gracias Ahí la candidata El hombre se complementa Este hombre, hombre Hombre con quien Américo puede ser No, pues ahí le da largo Charlie García Dice Le da largo pues Charlie Claro Le da largo Por las orejas Le da No le da ni siquiera Ah Ni para sentarse Sentarse Claro ¿Qué va a hacer? Ah Largo Largo Por goleada Ah, Soledad Pasturi Ay, perdón Un laferte Cierto, cierto Yo te oí otra cosa Bien está Vamos a poner Soledad La Soli La Soli Yo te escuché otra cosa La Soli Claro Cuando Rebolea El poncho Claro Ese Córdobés La Soli Soledad Claro La Soledad Pasquita Lo mejor Hay una canción buena Que me gustaba mucho Puta La Soli La que se volea Pues el poncho Ah La Soli La Soledad ¿Qué será de la Soledad? Soltanita De los fallos Claro La Soli La Soli A ver Este Con Yo aquí creo Más Yo creo que aquí más Más este Gana La La Moon Laferte Claro Esta canción Le encanta Mi guagua Hoy volví a dormir En nuestra cama Qué lindo Que interpreto yo La melodía Dale A ver También puede ser Violeta Parra Versus La Negra Sosa Violeta Parra La Negra Sosa Bien A ver Violeta Parra Ayer puse Javiera Y los imposibles Y dice Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más Que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Te siento mutilada Buena canción es esta Ven Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Claro Buena canción A ver ¿Cuál era la Este Violeta Parra Das Vamos A ver Y dice Y la Sosa La Negrita Sosa Gracias a la vida Me ha dado Me ha dado Tanto Claro Mercedes Sosa Me dio dos Lucero Que cuando los abro Y yo creo Que Yo O sea Yo creo que Gana La Negra Sosa Gana Sí Gana La Sosa Yo creo que Gana La Sosa Aquí Claro Yo o sea Mi humilde Opinio Mi humilde Opinio Si o no A ver Dice Partidos Día Martes Señor Viteris Partidos del día Hoy Mañana Y el martes También Te falta Colombia Dos Argentina Dos Ah Estos son los partidos Del martes Ecuador Dos Perú Cero Chile Cero Bolivia Cero Venezuela Uno Uruguay Uno Paraguay Dos Brasil Uno Ya Ya Ahí está Estos son los partidos Gracias Si es que puedes Mandarle una sola foto Te agradezco Viteris Vas a ver Ponte a investigar Babasónicos Dice los babasónicos Y los bunkers Babasónicos Largo Vamos a poner Los bunkers Sin nos creyer Ay Ya Ya cantó Ya cantó La tóxica Ya cantó La tóxica O sea No la negrita Sosa Sino la Shakira Y a la tóxica Tóxica Los bunkers Sobre la ciudad Voy caminando Sin saber Nada de ti Nada de ti Ni siquiera El agua Que Puedo sentir Lo intento Cada vez mejor Y no estaré Que feo nombre Los bunkers Ah Tengo tantas cosas Que decir Que no puedo Recordar Pienso que es muy tarde Para mí Pienso que es momento De olvidarme Ya de ti Lleve sobre la ciudad Porque te fuiste Ya no Bueno Los bunkers De verso Los babasónicos Yo creo que Babasónicos Baba Baba Sónicos Dale Vamos con los babasónicos Somos culpables De este amor Es que Al brazo El fuego mismo De pasión Alimento Que en el remanso De la noche Impostercable Nos hizo confundir Y de los babasónicos Y de los babasónicos Si fuimos Caralentas De los babasónicos Y de los babasónicos Y de los babasónicos Ah Ahí está Cacho Cacho Castaña Américo Cacho Castaña Cacho Castaña Lo mejor De cacho Castaña Claro Este si se pone Con américo Cacho Castaña Largo Largo Pero ni para Amarrarle Los zapatos Claro 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 Hay que tener Un gran amor Para vivir Bueno Ahí está Don Cacho Castaña A ver Este Necesito No Puede ser Puede ser Puede ser Manden audios Audios 099 29 8 3 2 5 3 Si puede ser Por el camino Pero Vamos con La ley Una más triste No había Dale Esta es buena Por ejemplo Vino chileno O vino argentino Vino de Mendoza Espectacular Vino chileno O vino argentino Lo que creo No veo No veo más De lo que pueda contar No recuerdo nada No hay necesidad De hablar yo más No hay necesidad Yo creer Temo Temo Que esto es Verdad La vida Sublo En su totalidad Estoy Vino chileno Vino chileno Vino argentino Vino chileno Vino argentino La verdad A mí me gustan Los vinos El vino De Mendoza Claro Sabroso A ver Vamos La ley Yo le voy a poner Algo más pesado Para que pierdan Los de la ley Algo más pesado Algo mejor Algo mejor La ley Oh Soda Largo Largo Le chislea En las orejas Tómame Así Ay Soda Soda Digo Soda No Soda Yo te prefiere Sí Irreversible Largo Le chislea las orejas A la ley A la ley A la ley Soda Claro Le aplaude Las orejas Toma Así las Toma A ver A mí Este también es bueno Este Este me gusta Este me gusta Vamos a poner otra vez Américo Américo ¿Cuál es la otra canción? Este A llorar al chilco Atrás de un chilco No A llorar a otra parte Dice A llorar a otra parte Ya Desde que te fue Entre el odio El embrujo Vamos a poner el embrujo Este les encanta Bacinerosos Ay ¿Qué ves? Ya como les gusta Américo ¿Qué ves? Ya como les gusta Bien que sabes bailar Este me ven es de hacer aquí el El de música selecta Bien que bailas Este es bueno Américo Versus Ya va a poner Todo hago yo solo aquí Pongo música Hablo Controlo Todo pongo Vapeo Todo hago yo Encuestas Vitefeld La única casa de pronósticos deportivos Que no recibe un dólar Pero el miércoles Esperen una sorpresita Que les tengo el día miércoles A ver Américo Versus Este sí Ah Américo Oh Rodrigo 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 Y de nuevo en ese cuarto De estuda piel a piel Se desgarran y se entrega de las ganas y el placer Amagodian el destino Unió a sus dos cabines Pero prohibido cada uno Claro Lo que he vivido contigo Vamos Este largo Rodrigo largo Américo Claro Para matarnos en el cuarto Dice Buenos días Germain de la Fuente Palito Ortega Germain de la Fuente Deja a veces que he oído Algunos de El Germain ¿Por qué? ¿Cómo se llama tu hijo? Germain Germain Viteri Germain Germain De la De la Fuente Vamos Vamos a ver Este Vamos a ver Este Germain 106 Revoluciones Claro Eso que llaman amor ¡Ay caramba! Mi corazón lo sintió ¡Ay caramba! No más contigo ¡Ay caramba! Me vas a llorar A nadie puedo querer Con nadie puedo yo estar No más contigo ¡Bien ve! Pero este yo creo que le gana y largo Quiero que vuelvas a mí Vamos con Palito Ortega ¡Caramba! ¡Largo Palito Ortega! ¿Sí o no? Ah este no hay otro De Palito Ortega Que es una conocida Hay una Ah ya este Un muchacho como yo Creo que es Espérate Quien sabe de esta música Es Susanita Claro Un muchacho como yo Susanita sabe Que vive simplemente Palito Ortega Claro A ver Hola Viteri Puedes poner Soda Estéreo Signos Y Los prisioneros Tren al sur Por favor Saludos Viteri Pero ya hicimos Soda Y ahí ya pusimos Soda Y ya pusimos Sexo 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 Buena Viteri La ley de Chile Miranda La ley No vamos a poner Más Mejor todavía Vamos a ver Este Para que compita Con Los Miranda Para que compita Con los Miranda Vamos Este mejor Para que compita Con los Miranda Donde a propósito Está de gira Y la volvieron A invitar A que sea parte De Kudai A la Gaby Villalba Está de gira Con las Kudai Con los Kudai La Gaby Villalba Nuevamente Bien Bien está Ahora No son los Kudai Cuatro Sino son cinco Invitada La Gaby Villalba Ahí está Esto es con Miranda Esto es con Miranda Vamos Sin dudar Ni esperar Solo hay tiempo Para amar Una vez Miranda Vamos Vamos con Miranda Dice Hola Viteri Es mejor el vino Chileno Que el argentino Depende en donde sea La cosecha Yo digo el beso El beso ¿En qué estaré pensando? El vino Mendocino El vino Mendocino Es bueno Bueno Chavito Exactamente En diez de la mañana Cincuenta minutos No te olvides Friday Where are you home Friday Señoras y señores Hoy Ecuador No hoy día Juega mi selección Argentina Chile Lo vamos a vivir En el Friday Esquicentro Shopping Paseo San Francisco Y San Luis Shopping El fútbol Las eliminatorias Al mundial Se las vive En el Friday Sin embargo Paso el tiempo Yéndome Prepárame Que hoy Como hoy juega Argentina Le voy a mandar Una picaña Una picaña No, no ¿Qué voy a ver? No, hoy día No veo Yo me llamo Yo me llamo Juan Carlos Viteri ¿Quién me puede comprar? ¿Quién? Entre cuatro No hacen uno Ah Entre cuatro No hacen uno Ya voy ¿Cómo estás? Ponle A ver si no sabes Con quién ponerle Ponle Américo Con Yayo Y el Cuarteto Obrero No Oye Son que no Ah Con el Shash La ley Ratones paranoicos Ratones Les da largo Claro A ver Vamos a Es que no hay Así decir Que a bestia Como hay De bandas chilenas Como para escoger No hay No hay Son contadas Con la mano Pero Argentina Si les da A ver Uh Papá Bueno La ley Ratones Paranoicos Ratones Largos Es que lo que pasa Es que Me caen mal Los de la ley En serio Me caen mal Me caen mal Los de la ley Ah Es más Me caen mal Los chilenos Estaba sola En la estación No Mentira Mentira La selección chilena Me cae mal Eso sí Ahí sí La selección chilena Me cae mal Los jugadores De la selección chilena Me caen mal Ya y los chilenos Me caen mal Estaban Super buenos Anoche Los versus En la FB Felicitaciones Verás Verás Pero igual No había más Ridley Rud Valdivieso Te saluda Desde Cumbaya Bolivia 1 Venezuela 2 Argentina 2 Chile 1 Uruguay 1 Paraguay 1 Acá se está jugando Por los 5 puntos Por cada partido Porque está con Resultado Con marcadores ¿No? Está bien Vamos Ruth Aguante Ruth Dice Brasil 2 Ecuador 0 Dios no quiera Perú 0 Colombia 3 Colombia 1 Argentina 2 Ecuador 2 Perú 0 Venezuela 1 Uruguay 1 Chile 2 Bolivia 0 Paraguay 1 Brasil 1 Esto gracias Mi querida Ruth Valdivieso Señor Viteri Puede ser Víctor Jara De Chile Versus León Kieco Víctor Jara Bien Me gusta ese Versus A ver Víctor Jara Víctor Jara Ratito Ratito Víctor Jara Este ¿Cuál será? ¿Cuál será De Víctor Jara? Cualquiera Poco Igual no No sé Ni una Ya Estos artistas Proliferaron ¿No? En las dictaduras Tremendo artista León Kieco Gracias Ah Dice dale León Kieco Este Víctor Jara Bueno Vamos a cantar Todos juntos Gracias Pero no No en vivo Ahí está Solo le pido A Dios Y el dolor No me sigue ahí Te veré Dale Listo Listo Vamos A ver Vamos a ver Que dice Por acá Acá por ejemplo Ahora cambia Ahora solo pone Va por tres puntos Asegurándose Bolivia Venezuela Venezuela gana Argentina Chile gana Por ejemplo Ahí tienes Si es que acertaras Tienes tres puntos Tres puntos Solo Diciendo Si gana Empata O pierde Si gana Empata O pierde Cualquiera Si es que pones Marcador Y si acertas Tienes cinco puntos Pero no puedes jugar Gana Con marcador Me entiendes Ahí está bien A ver A ver Dice Que más Todos Jejeje Listo Todos gana Listo Vamos por los tres puntos Bueno A ver Vamos Dice Por acá Buenos días Piñón fijo Tres Alberto Cañas Cañitas Uno No Pues si Cañitas Es ecuatoriano Es más ecuatoriano Que la empanada chilena Cañitas Piñón fijo Dice Habla como hombre No Duro Duro Habladas Ya Claro No le oigo ¿Dónde también estará grabando el pobre? A ver Dice Con Américo Buen día Viteri De pronto puede ser Buddy Richard De Chile Versus Sabú De Argentina Buddy Richard Viteri 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 Buddy Richard ¿Ese más no vino? Es del Buddy Richard A ver Buddy Richard ¿Con quién es? ¿Qué es? A ver Viteri Un ratito Un ratito Un ratito Si cambié de Buddy Buddy Richard Aquí está Lo mejor de Buddy Richard Tu cariño Tu cariño se me Ah ya 106 revoluciones ¿Con cuál era el otro? A ver Repitamos A ver Buen día Viteri De pronto puede ser Buddy Richard De Chile Versus Sabú De Argentina Sabú Sabú Sabucota A un amigo que teníamos en el Anderson le decían Sabú Tenía una trompa Sabucota Sabú ¿Qué ves? Ah Y lo peor es que no hay nada de Sabú Aquí ve ¿Es con S o con Z? Sabú ¿Cómo también se escribirá Sabú? Acá está Sabú Ahí está Ahí está Buddy Richard Versus Sabú ¿Cuál es esta pequeña y frágil? Creo que la conozco Ah claro Claro Ah Saber Dónde estás Cómo estás Claro Quisiera Claro Esta sí me la sé Sabú Ah ah Y guiño guiño Puede ser tal vez Alberto Plaza Versus Piero Alberto Plaza le da por las orejas a Piero Piero es horrible Piero es feo Fiero Alberto Plaza pongamos con No ¿Qué fiero? ¿Qué es? Piero ¿Qué fiero? ¿Qué es Piero? Piero es fiero Horrible música Ah Sí me voy a poner Olvidar así Literi buenos días Los Visconti versus Inti Limani Eh los Visconti yo creo A ver vamos a ver Los Visconti Inti Limani primero ya Vamos con Inti Limani Vamos con Inti Limani Este mejor este para vos Ovejuno para vos Ovejuno Compañero Ovejuno Ovejuno Aquí estoy Jesús Queda, ya me olvidé Viteri, buenos días Los Visconti Eso, ok Si quieren, áteme Aquí estoy ¿Qué fue? Pero ya Media hora La vida que vendrá Pasó y sal Nuestra felicidad Y en tu amor Mil voces de go El pueblo unido Canción de libertad Más será vencido Si quieren, áteme Aquí estoy Compañerito Oirás Bien está Vamos De gana me voy Vamos O los Visconti Destapa Maldita Sí Sí Cueve Qué ganas de echarme Ah Vamos Prepárame hoy esa picaña en el Fridays Que allá voy Que allá voy ¿Cuál Se le vincen Y tienen tus Los Visconti Largo Y a veces No usa pena ¿Sí o no? Igual que el de la hiela Que en uno A veces me En qué estaba pensando En qué estaba pensando El día que mis ojos Se fijaron en ti ¡Ah, caramba! No me perdono nunca No me perdono nunca En mi mirado Al que mis causas Solo culpable fui ¿Cuál es este? Este ¿Cuál es la otra? Mamá vieja ¡Ay! ¡Ay! Destapa Lindo Y los Estos con los Antares ¿Ves? ¿Sí o qué? Ya les voy a poner una Para hacerles Sufrir Una de los Antares No me importa No me importa Espérate Ay, pero Santito Ah Los Antares No, los Antares Ah, sí Ya ¡Van! ¡De una vez ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Destapa! ¡De una vez ya! ¡Dale! Cuando estemos viejos Y se nos achique ¡Vame! El paisaje El oso ¡Ja, ja, 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 ja! Y el sol Del invierno ¡Claro! Nos ponga trunco ¡Claro! Y nos cachete La cara El este ¿Sí o no? ¡Ya! ¡Ya de una vez! Cuando estemos viejos Bien, bien Vamos a la pausa Señoras y señores Y regresamos Once de la mañana Cuatro minutos No te olvides Hoy en el Friday Argentina Chile Mañana Brasil Ecuador Kicentro Shopping Paseo San Francisco Y San Luis Shopping Mañana En el Friday En el Kicentro Vamos a tener premios Así que Ponte once Varón Pausa Rezamos No solo exista La casa vacía ¿Qué ves? Bienvenido Me voy a destapar Algo para Para pasar la seca La radio Fuego Me calienta La frecuencia Musical La radio Fuego Me despierta El instinto Musical La radio Inmediate La radio Fuego Me calienta Explosivo Recipiente Tú Reacciones Impredecibles Tus funciones orgánicas No se pueden Controlar Te lo beberás Todo De tope a tope Dentro de tu cuerpo Estás sumergiéndote En Cocktail De Fuego Ignor described Te lo beberás Si Estás sumergiéndote Por You Controlar Y Bienvenido Dominic will Todo del de Black ¡Gracias por ver! 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 Estos son los Iliacuraquian de Valderramas Y dice Mi nombre es Cura de los Conor Soy cruzado de pocos y de perra Cuando camino por las casas de mi barrio 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 A ver, pronóstico deportivo Eso, vivo, vivo Bolivia, Venezuela, empate Argentina Chile Gana Argentina Bien, se va a la segura Los tres puntos Brasil, Ecuador, empate Bien Gana Uruguay, gana Colombia Gana Ecuador, empate Gana Chile, empate, gana Brasil Bien, era el último partido Bien, gracias Nombre y apellido Aquí dice Oscar Espinosa Gracias A ver Viteri, Viteri Buenos días, buenos días con todos Desde Ojai Referente a los vinos, muy complicada la decisión Viteri ¿Qué crees vos? En los dos países el vino es sumamente bueno ¿Vos crees que es complicado un captador de vino como el tiburón? En los dos Así es que complicadito Yo ahí sí le pondría un empate, la verdad Empate Pronóstico gracias a Vitebet Vite Pronóstico dice Ah Chileno o Argentino el vino Ah Buen día Viteri Cuday de Chile Versus Airbag de Argentina Ya puse Cuday A Airbag me he puesto A Airbag me he puesto Ya puse Cuday Este En comida Empanada Una media luna No es una empanadita Un fernet ¿De dónde mismo es el pisco? ¿Es peruano o es chileno el pisco? Decídase Hay un problema de un conflicto ahí ¿El pisco es chileno? No ¿Qué por el chepijo es chileno, po? No Es peruano ¿Es peruano, po? ¿Es peruano, po? ¿Es peruano o chileno? El pisco Ah Para que compita con el fernet Los arregentos Hola, paso por aquí Solo para un saludito A mi amor Bien, bien, bien Este Pasaba por aquí Un saludito para mi amor Francisca Que debe estar conectada Mientras realiza sus actividades Te amo, Francisca Eres la única de mi vida 2277 ¿Quién? También será Francisca Feliz Este Un beso para mi único amor Bueno, sería Alberto Vázquez Y León Alberto Vázquez ¿Alberto Vázquez es chileno? Caramba, no sabía A ver Alberto Vázquez Bozarrón de Alberto Vázquez Claro Alberto Vázquez Tremenda Bozarrón de Alberto Vázquez ¿Cuál es esta? Ahí está Claro Tremendo Bozarrón Tú significas Todo para mí Tú significas Todo para mí Leonardo Fabio Leonardo 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 Fabio Este es buen versos Mi corazón Te entrego yo La voz peluda De Leonardo Fabio Digo, este ¿Cómo es? Alberto Vázquez Bien, este Alberto Vázquez Hoy la vi Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en un bar Yo estaba en el bar Caramba Me miró al pasar Me miró al pecer Yo le sonreí ¡Ay! Y le quise hablar Maipo Niña Maipo Es chileno Feos Muy, muy, muy bueno Muy buen vino No, son feos esos Maipo Son feos Ah Claro, feos ¿Qué dice Juanquita? ¿Cómo vas, ñaño? ¿Qué maicero? Oye, pero nunca mejor que el Campiña Vino universitario No, pues has querido que gane Arjona Qué raro en vos Yo quería que gane Arjona Algún problema Los tres La Bersuit Buenas Buen versus Los tres Vamos Los tres Versus La Bersuit Yo creo que No sé de los tres A ver Torre de Babel En la torre de Babel Vivían cincuenta cigarros Vivían amontonados Hechos todos de papel Uno a uno alineados Todos muy bien formados El más pequeño era aquel Y se llamaba Gabriel Ahí están los tres Y los tres más bien son dos José Capitán Cangrejo Son como cinco La luz Como ya la floresta Guamuita Y San Rafael Vayan a comer Unos deliciosos Arroces Unos encebollados De Pulpa de Cangrejo A base de Pulpa de Cangrejo Espectacular El El espaguete de mariscos Alucinante La sopita del Capi Diez puntos Dos sin sacar Con la sopa del Capi La luz Compañada La floresta Guamuita Y San Rafael Y es más Hoy de una vez Ven el fútbol Claro No le puso reparo La Bersuite La Bersuite Largo Oh Gracias Colombia Noche de Noche de Brujas 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 Veamos Quien también será Noche de Brujas A ver, ahí está Oh, Gilda, ve Gilda Largo Claro, Gilda Dice Bueno, dice Oh, Gilda No, 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 no me arrepiento de este amor Ya Vamos Gilda Largo Claro, Largo, Gilda Se ha habido Versus, ve Yo me arrepiento de este amor ¡Ey! 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 ¡Bien! Esperan que no es la Sharon Es la Gilda ¡Gilda! ¡Gilda! ¡Eso es bueno Brasil! ¡Gilda Brasil! ¡Ah! ¡God B! Este, por ejemplo ¡God Juana! ¡Este está bueno! ¡God Juana! Ya les va a decir cuál ¡Vamos! ¡God Juana! Este está bueno, este verso está bueno Par Canciones de God Juana No tiene más Sentimiento original God Juana Sentimiento Versus Tremenda banda Los Cafres hasta las dos de la tarde tienen para mandar sus pronósticos deportivos a Vitebet 0992983253 en un papelito anotan quien gana, pierde o marcadores Jota que tal borré mi mensaje anterior porque ya han dicho entonces no sé si aplicaría Miriam Hernández versus Marisela Miriam Hernández Miriam, ah ya puse Miriam Hernández, Marisela Marisela no ha puesto Amar Azul, Américo Amar Azul, Américo Ya puse Américo Ah, ya puse Américo Américo Luna Park 3 Quinta Vergara 1 Bien, bien Claro A ver, dice aquí Gracias Paulinita Paulina Valdivieso dice Bolivia Venezuela Gana Venezuela Argentina Chile Gana Argentina Gana Paraguay Gana Brasil Perú Colombia Gana Colombia Colombia Argentina Empate Empate, ve Ecuador Perú Gana Ecuador Gana Venezuela Gana Chile Gana Brasil Alberto Plaza Fito Paes Ese sí Ese sí Gracias Miriam Hernández Ah no, Paulina Valdivieso Sí Gracias Paulina Valdivieso Gracias A ver A ver, cuál era Alberto Plaza Ah, Alberto Plaza Alberto Plaza Aquí vivió como 40 años vivió Ernesto Plaza Está bien Alberto Plaza Ya, y dice Alberto Plaza Esta música es tuya Tuya también También tuya También tuya Tus versos, tu poesía Yo de tanto pensar en ti Que bestia Tus versos, tu poesía Yo de tanto pensar en ti Yo no le veo a Alberto Plaza Desde 1999-2000 Que nos fuimos con Alberto Plaza A la ciudad de Loja Desde ahí no le veo a Alberto Plaza ¿Qué será? 500 años que no le veo Ah Versus Fito Paes Ah, pero Fito Paes Largo Largo ¿Sí o no? ¿Quién dice Largo? Fito Porque vivo en tu nube Subir Cada día conmigo Puedo volar Oh, Fito Paes En un café Se vieron por Resultar Cansados en el alma De tanto andar Ella es de Dios Ella tenía de la ver En la paja Él se acercó Preguntó Si andaba bien Llegaba a la ventana En un tarjet de pie La llevó a caminar Por tu río Mira en la ventana Mira en la ventana Mira en la ventana Cali ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ellos solos! Bueno Saludos Viteri Ya puse mi amigo Buen día Julio Jaramillo ¿Por qué Julio Jaramillo? Julio Jaramillo es Argentino O es chileno Julio Jaramillo A la cero Argentina versus Brasil Digo Argentina Chile O sea Ninguno de los dos Ya Nada Estás perdido Más perdido Que Gaviota En Bolivia Soluciones contables Sí Buena Ah Tributarias para tu negocio Contrata Ahora A ver vamos Dice ¿Qué dice Viteri? Buen día ¿Qué mañana? Está muy hormonal Ahora la radio ¿Por qué? A ver si Si lo pones De Argentina Tren Loco Y de Chile Inquisición Saludos Esta Inquisición Vamos a ver Inquisición Dice Viteri A ver veamos Inquisición No No Dios Esto ve ¿Y cuál era? ¿Qué dice Viteri? Por muta Buen día Está muy hormonal Ahora la La radio A ver si Si lo pones De Argentina Tren Loco Y de Chile Y de Chile Y de Chile Inquisición Saludos Tren Loco Tren Loco O Tren Loco Tren Loco Bien ve Guambra satánico Guambra satánico No pero bien está Mientras no escuches reggaetón Todo está bien La Es La Me Me Costa Buen día Juanquita Un verso sería Aladino de Ecuador Versus Alci A Costa De Colombia Pero porque así estamos Con Argentina Chile Avispecén Avispecén Buenos días Pronóstico Deportivo Bolivia Ecuador Gana Venezuela Bolivia Venezuela Gana Venezuela Gana Argentina Gana Uruguay Gana Brasil Gana Colombia Gana Ecuador Empate Gana Chile Y gana Argentina Bien Así Se va por los tres puntos Pueden hacer combinadas No se olviden Ah ¿Qué fue? Tú que lo sabes todo ¿Quién va a ganar? Yo me llamo No Este Hace un par de semanas atrás Conversé No, no, no Nadie sabe porque son por votaciones Pero Se está perfilando Quien gane Ya me contaron A mí Ya me contaron Quien se está perfilando Quien les gusta mucho a los jurados Hay uno A ver Claro Alberto Vásquez Mexicano El Cañitas Si fue Si es de nacimiento Chileno Pero es ecuatoriano No hay como nacionalizados Vea Alberto Vásquez Mexicano Es chileno-mexicano Que es diferente Ahí está Ve por ejemplo Falla Este Pero se nacionalizó chileno Eso es lo que yo sabía Nacionalizados también Si vale Nacionalizados también si vale Así se ponga bravo el Antonio Y el Jefferson Buenos días Puede ser hermanos Arriagada Versus Carlitos Garreo Vamos a ver Los hermanos Arriagada A ver Hermanos Arriagada A ver Los hermanos Arriagada Dice Poema Dale Estarán viendo si son chilenos Eh Carlos Gardel No Con los Visconti Vamos a poner otra vez Ah no Con los Nocheros Ya Este Poema Es noche oscura De amargura Caramba No seas amarejete Claro Este Los hermanos Arriagada Versus Los Nocheros Esta es buena canción Para que también Estos son Cosdoveses Quiero Corre Correr Al recorrer Ahí está Al recorrer A ver mi pana Vitebet Bolivia Cero Venezuela Dos Argentina Dos Este se va por los cinco puntos Porque puso Todos los marcadores Dos uno 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 Colombia Este Gana Muy bien Gracias Nombre y apellido Porfa Vitebet La única casa de apuestas Javier Díaz Gracias Javier Como una semilla Saludos Vitebet Saludos De pronto Slayer El vocalista Es chileno El tomaraya Versus Hermética Cien por ciento Argento Saludos Este Slayer Pero o sea Pero Slayer Es nuestro O sea Sería el vocalista Pero bien está Bien está esa Reflexión hermano No es Francisca Es Es María del Carmen Ah María Feliz Te amo mucho María del Carmen María del Carmen Te amo De parte de Frank Ah Ya El señor De los saludos De amor Ya se fue a volver Dijo que ya mismo viene Ya Fecha número siete Bolivia Venezuela Bolivia dos Muy bien Muy bien Este Muy bien Está bien Listo Fecha ocho Gana Argentina Uruguay Brasil Bolivia Está bien Chile le gana Bolivia En serio Chile le gana Bolivia Chile Bolivia En el partido El partido del martes Viteri Viteri Dread Mark Versus Cualesquiera De Chile Dime uno y pongo Ningún cualesquiera No uno Body Richard Ya pusimos Este Body Richard Arruina pronósticos Viteri La última Raquel Ramos De Chile Versus Amanda Miguel De Argentina Quien es Raquel Ramos Raquel Ramos Raquel Ramos Veamos Amanda Miguel Pero tengo una Raquel Ramos Que todas las canciones son de En inglés Raquel Ramos Y Amanda Miguel Amanda Ya Amanda Miguel Ya listo Gracias Raquel Ya Él me mintió Él me mintió Ya Buenas tardes Señor Juan Carlos Viteri ¿Qué mañaño? Podría aplicar Body Richard De Chile Y Tormenta De Argentina Ya puse Un abrazo Alberto Vázquez Es chileno O sea Es la No se ve ahí Vale a puse A ver Vamos con los marcadores Bit Tebet Bolivia Venezuela Empate Argentina 2 Chile 0 Uruguay 1 Paraguay 0 Brasil 1 Ecuador 1 Segunda Ronda Martes Colombia 0 Argentina 1 Perú 0 Ecuador 1 Chile 1 Bolivia 0 Paraguay 0 Brasil 2 Lucy Alviar Gracias Lucy ¿Qué tal Viteri? ¿Qué tal Viteri? Buenos días Un versos La ley Los redondos Ya puse la ley A ver otro Ya puse Ya puse A ver otro El último Señor Viteri Buen día A ver ñaño No sé si ya Para que pelee ahí Raúl Porchetto Con los prisioneros Es que ya puse Es que ya puse los prisioneros De su vanidad Que me mintió ¿Qué puse los prisioneros? Mi amor que juraba Vamos a Pone los prisioneros otra vez Ya Raúl Porchetto Déjeme puesto Con esa mirada Tan hiriente Puedo entender Estreches de mente Soportar la falta De experiencia Pero no voy a aguantar Estreches de corazón Ahí está Dale Puede ser La Versuita Garabal De la Argentina Versus Los boncas de Chile Que por cierto Ayer la Versuit Un conciertazo En la plaza En la Casa de la Cultura Saludos Mi bro Ayer se presentaría La Versuit ¿En serio? Ah claro Que les viene Al aeropuerto A la Versuit Claro que se presentó Ayer la Versuit Yo ni cuenta Justo me acordé Que vi el reportaje Los Visconti Ya puse Bueno Once cuarenta y cuatro Los vamos Señoras y señores Nos vamos Realmente este Argentina Largo En música Largo A todos los países Largo Hablando de América O más bien Dicho De Latinoamérica Porque dicen Porque Estados Unidos También es América México También es América Latinoamérica Largo Argentina Largo Ahí estás Contás Se dan Con México Pero más México Son más Poperos Hoy nos vamos En el Fridays Según la Wikipedia Alberto Vázquez Nació en Guaymas México Ya No vea Ya dejemos del tema Otro Versus A ver este Chancho en Piedra Bien Versus Rata Blanca Diga Chancho en Piedra Largo 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 Chancho en Piedra Largo Chancho en Piedra Este El derecho De vivir En paz Largo Chancho en Piedra El derecho De vivir Largo Chancho en Piedra Claro En nuestro país En conciencia Y unidad Sería Con Chancho en Piedra Con Este Claro Ah por acá Vinieron hace años Los Chancho en Piedra Chancho en Piedra Dale Este mejor ve Con Largo Papo Todas las mañanas Todas las mañanas son iguales Claro Largo Papo Vamos Bien Papo Dice por acá A ver Ratones Paranoídicos Hay otra Este es bueno Vamos que nos vamos Esto es bueno Puede adelantar un poquito Te gustó el nuevo Cantolucci La rubia Tarada Fernando Viergo Con Sweet Generis Puede ser por ahí Sumo La rubia Tarada Hay otra banda también que es buena Estos son buenos Estos son buenos estos manes Estos son manes buenos Hay muy buenas bandas underground en Argentina Si estás a la deriva Donde vive el rock Buena banda Bueno muchachines Bueno muchachines La única salida del rock Nos vamos señores y señores Vamos con el buggy El perro chorón Dale perro chorón Arriba 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 ¿Dónde vives atrás? ¿Dónde vives atrás? ¿Dónde vives atrás? ¿A otro lado? Con tus pulgas, perros de oro ¡Bueno! ¡Nuestro festejo! ¡Nuestro estandarte! ¿Dónde vives atrás? ¿Dónde vives atrás? La valleta Y dice Las luces se encienden Y callen corrientes Se llenan de gente Que tiene que bajar Salen, reciben Tienen y lloran Se paga, se perea Se vuelven a amar El universal Listo, señoras y señores Partimos Sin dolor Nos vamos Once de la mañana, cincuenta y dos minutos Cerramos el telón Del día de hoy Mañana, día viernes Será un nuevo día Mañana vamos con Ecuador Brasil, Brasil, Ecuador Así como este De Brasil Déjame ver ¿Qué podemos poner de Brasil mañana? Yo se chupeo Yo se chupeo Este, ¿cuál es? ¿Cómo es? Esta mañana va a sonar Mañana va a sonar esto Eo, qué cosa más linda Brasil ¡Eo, qué cosa viste, pero! La chica de Ipanema Junto al señor Frank Sinatra Ahí está Ahí está La chica de Ipanema O la Vagancia No, mentira Eo, qué cosa más linda Eo Tall and tan And young And lovely The girl From Ipanema La voz ¡No vamos! ¡Dale! Ahora sí, señoras y señores Nos despedimos ¡No vamos! Esta noche nos vemos Tarde noche nos vemos En el Friday Ski Centro Shopping Paseo San Francisco Y San Luis Shopping Las mejores costillas La mejor comida Hoy en el Friday Con promociones Mañana en el Friday De Kisentro Shopping Vamos a entregar premios Pero igual Pasar el fútbol Por Kisentro San Luis Y San San Luis Shopping Y Paseo San Francisco San Marino Pronto Siempre Friday Dice ¡Va contigo! Gracias Friday Esta noche nos vemos Argentina Chile Porque ya son las 12 y 55 Me voy Gracias a José Capitán Cangrejo Estamos en veda Pero por eso No hay que quitarle el placer a la vida De comer Arroz Arrocito con camarón Arroz mixto Arroz con concha Unos melosos Una sopita de cangrejo Del capi Delicioso Conchas asadas Y más José El Capitán Cangrejo En la luz Cumbayala Floresta Guanguitagua Y San Rafael Y San Rafael Muchísimas gracias Al Takan Roll República del Salvador Y Suecia República del Salvador Y Suecia Al Magro Al Magro y Wimper Está el Takan Roll Con lo mejor de la comida mexicana Si van de parte mía Totopos Guacamole Pico de gallo Totalmente gratis A la mesa Claro que sí Ese cantacrito es buenazo Buenazo La comida Diez puntos Ármalo como tú quieras Inspirados en México Hechos en el Ecuador Nos vamos señoras y señores Hasta el día de mañana Recuerden Hasta las dos de la tarde Sus pronósticos deportivos Y de ahí cerramos BTV La única casa de pronósticos deportivos Que no te quita un solo centavo Todos son premios Hasta la una de la tarde Nos vamos Chao Ecuador Cuando uno tiene ganas de oír pendejadas Solo oye ¿Usted quiere mandar algún saludo? No he dicho nada No escucha No lo hice Nosotros te escuchamos Hola Coctel de fuego En forma de que causes daños serios con esto Es solo un programa de radio Cambión de entrar en acción Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las talas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado a la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Te voy a poner a fumar Sin preocuparme en nada más Total, ya es tarde pa' volver Total, ya es tarde pa' soñar Y romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos 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 Yo romperé tus fotos